Cómo hacer una manzana fácil y rápida. Con un trozo de papel, hacemos un doblez. Después, hacemos la mitad de la manzana por el lado del doblez. Ahora, cortamos. Y aquí tenemos la manzana. Marquemos la manzana. Y ahora, dibujemos su vástago. Y una hoja. Ahora, con un marcador negro, delineamos todos sus contornos. Con un borrador, borraremos esta línea que está marcada en su vástago. Con un marcador verde, ilustremos su hoja. Con un marcador crema beige, ilustremos su vástago. Y por último, con el marcador rojo, ilustremos todo su cuerpo de la manzana. Es necesario ilustrarla dos veces para que quede mejor. L No 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 Gracias por ver el video.